Muy bien, y aquí estamos hablando hoy, en esta noche, de la otra agenda de turismo y siempre un referente para nosotros, el señor Alberto Albomonte, presidente de las cadenas Howard Johnson y Deisin en la Argentina, con todas las novedades de todo lo que está sucediendo en el ambiente turístico y las novedades propias de la cadena. ¿Cómo estás Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto de saludarte. Bueno, me perdí la visita a La Plata por una cuestión de salud mía, la inauguración del centro de convenciones y el centro gastronómico, contame un poco de lo que pasó allí. Bueno, vos sabés que hace nueve años inauguramos el hotel, en ese momento, y fue una gran alegría, pero también es una alegría, yo diría potenciada, cuando el acto se refiere al crecimiento, al crecimiento del hotel y sobre todo un crecimiento importante como este, ya que lo que se inauguró, que te lo perdiste, pero no va a faltar oportunidad, es la inauguración del centro de convenciones más importante de los hoteleros, más importante de la provincia de Buenos Aires. Y además, también, como crecimiento del hotel, el hotel ya contaba con un restaurante de mil cubiertos, ahora se le suma a eso otra oferta gastronómica múltiple, así que estamos muy contentos, el hotel es un éxito total, los empresarios, sobre todo de La Plata, están muy contentos de poder contar con un centro de convenciones, así que tenemos muchísima expectativa. Y la semana anterior, que también te invité, era porque estamos, y vino el Secretario de Turismo de la Nación, estamos relanzando el hotel de Pergamino, tratando de captar también al turismo, al mini turismo de fin de semana, porque ahora con la autopista, se llega muy rápido a Pergamino. Y encima, tenemos la suerte que de la bajada de la autopista, lo primero que se ve es el Howard Johnson, así que estamos muy contentos. Bien, bien, bueno, eso por el lado de la provincia de Buenos Aires, contame qué otras novedades, vienen pronto en otras partes del país. Mira, estuvimos haciendo un relevamiento de todas las obras en construcción que tenemos, y las próximas inauguraciones, y vos sabés que a veces se demoran 30 a 60 días de inauguración por un tema de falta de insumos, o por un tema gremial, o por lo que sea, así que fijamos como fecha, el primero de julio del año que viene, estábamos inaugurando 10 hoteles. Son todos hoteles nuevos y grandes, ¿no? El más importante, el de Rosario, un hotel realmente grande, que está en el Boulevard Oronio, en la entrada de Rosario, a muy pocos metros de la autopista a Buenos Aires, y que realmente creo que va a llenar un vacío importante en la ciudad, está frente al casino, así que bueno, ese sería el primero. Después tenemos, seguimos avanzando rápidamente con el Hotel de San Rafael en Mendoza, un hotel sobre 800 hectáreas de viñedos, 1.500 metros de costa sobre el río Diamante, que es uno de los ríos más lindos que tiene la Argentina. También estamos haciendo un segundo hotel en Paraná, un day scene, apenas se sale del túnel subfluvial, ahí está este resort, que también va a dar mucho que hablar, y que calculamos que para fin de año, enero, estaríamos abriendo. Después tenemos un hotel en la zona de Cinco Saltos, que es en la provincia de Río Negro, un lugar turístico espectacular, muy poco visitado, y que creo que con el hotel le vamos a dar un empuje muy grande. Tenemos otro hotel para abrir en Concepción del Uruguay, con la compañía Río Uruguay Seguros. Otro muy importante en la provincia de Neuquén, en la ciudad de San Martín de los Andes, hace unos días me llamó el ex gobernador de la provincia, que conozco hace muchos años, muy entusiasmado, porque fue a visitar la obra y la calificó como el mejor hotel de toda la provincia, así que estamos realmente orgullosos de ese proyecto. Después tenemos un hotel a abrir en la ciudad de Catamarca, otro en Logos, con Polo, la provincia de Buenos Aires, y tenemos también un hotel en Federación, con Casino, en la provincia de Entre Ríos, y un muy buen resort pegadito a Rosario también, en la zona de Alvear, que es como yendo hacia Buenos Aires, ahí también tenemos este hotel para abrir. Así que estamos a full, estamos trabajando, realmente mi equipo está respondiendo muy bien, no solamente la gente de arquitectura, de desarrollo, sino todo el equipo, porque vos sabés que nosotros no improvisamos, y varios meses antes de la apertura ya el equipo de marketing está ofreciendo el hotel, vendiendo, tomando reservaciones, así que bueno, estamos realmente a full. Bueno, ahora te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación desde lo turístico? El de San Rafael lo tengo acá, hace rato que estoy esperando. Hace rato, sí, sí, durante la pandemia estuvo totalmente parada la construcción, y después de a poquito se fue reactivando, ahora estamos trabajando fuerte allí. Esa pregunta que me haces me resulta muy difícil contestar, porque lo peor que podemos hacer es generalizar, ¿no? Es decir, si vos me preguntás cómo están los hoteles, y yo te puedo hablar de los hoteles nuestros, pero como pasa si me preguntaras cómo están los abogados, hay abogados exitosos y abogados que están manejando un taxi. Entonces creo que tiene mucho que ver con la inversión, tiene mucho que ver con el profesionalismo, con todos los estudios previos para hacer el hotel, y luego el trabajo que realizan nuestros equipos para que el hotel desde el primer día tenga muchos visitantes, muchas empresas, que son nuestro fuerte, haciendo convenciones. Por ejemplo, ya en La Plata, con el nuevo centro de convenciones, ya hemos pasado más de 10 cotizaciones de eventos grandes, eventos de 800.000 personas, así que nos movemos bastante para que el hotel esté siempre totalmente en funcionamiento. Cubierto, claro. Bueno, el clima de negocio sería lo necesario para la cadena, por ejemplo, ¿no? Sería muy importante que se recree, que haya más inversiones que lo que todos esperamos. Sí, no, sin ninguna duda, y ya te cuento que tuve una gran satisfacción con Daniel Scioli, porque la primera audiencia que dio cuando juró como secretario fue a mí, y me preguntó cuáles eran las urgencias que tenía el sector, no solamente la cadena nuestra, y le dije, mirá, uno de los temas que está perjudicando bastante a los hoteles son las tasas, digamos, de Sadaí, Adica, Pif, Sagay, etc., algunos inventos directamente, que cargan al hotel con un costo enorme sin ninguna justificación, porque nadie va a un hotel a ver por televisión un teleteatro, la gente va al hotel con otra función, por supuesto que todos tienen televisor, todos tienen música, pero no es la principal acción. El objeto del negocio, claro, claro, claro. Cargarlo con ese tipo de tasas, que a veces son abusivas completamente, es un grave error. Bueno, y hay una tendencia a quitar toda esa carga impositiva, ¿no? Ese tipo de tasas también pasa con los municipios, ¿no? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Lo que pasa es que en la Argentina se hizo mala política, acortando caminos, es decir, nos falta plata, bueno, metemos un impuesto más. Total, la gente se la banca, y realmente llegamos a un nivel de ineficiencia total. Vos imaginate lo que sería la Argentina, y voy a poner un ejemplo que lo tenemos cerquita, Paraguay. ¿Qué pasaría si todo el impuesto que paga un empresario, un productor agropecuario, no supera el 10%? Este sería otro país, es decir, habría realmente un consumo, y un movimiento, y un trabajo, que no daría abasto, realmente, y cuando hay pleno empleo, lo primero que sucede es que aumenta el salario real, porque el salario real no aumenta por un arreglo con el sindicato, o por un decreto del gobierno. El salario real aumenta cuando yo necesito tres ingenieros, y no los puedo conseguir poniendo una visión en el diario, entonces se lo tengo, en buen sentido de la palabra, se puede robar a otro, para eso le tengo que ofrecer mejores condiciones, para que se venga conmigo. Y el salario sube. Claro, el salario sube para arriba, y bueno, y con los trabajadores pasa lo mismo, no hablemos solo de ingenieros. Claro. Total, me puse los ingenieros como ejemplo, pero nosotros tratamos mucho menos ingenieros que recepcionistas, o gente de ventas, o de reservas. Claro. Bueno, y o sea, de eso está claro la diferenciación que haces, no podés hablar de todo el turismo en general, y en particular hablas del tema del turismo volcado un poquito a las empresas, y del punto de vista del turismo de la gente, ¿cómo lo ves? ¿Hay posibilidades en este próximo verano? El otro día me dieron un premio muy importante, la verdad que lo agradecí mucho a mis colegas, pero hice una autocrítica, y pedí una autocrítica, porque la Argentina es el octavo país del mundo en superficie, es un gigante que tiene de todo, y no llegamos a arañar el 1% del turismo internacional. Si lográramos en 10 años llegar al 5%, este sería otro país, Carlos. Claro. El ingreso por turismo, y por convenciones y demás, superaría seguramente los ingresos por el sector minero, o por el sector agropecuario. Entonces estamos como sentados en una mina de oro, pero no le encontramos la vuelta para encontrar la pala y empezar a sacar el oro, ¿no? Algunos dirán, bueno, es que estamos un poco alejados del centro del mundo, pero ¿eso se puede solucionar? Por supuesto que la lejanía que tenemos de los centros de conflicto son una ventaja grande, las horas que hay que subir a un avión para venir a Argentina es una desventaja, pero necesitamos hacer muchas cosas. Yo creo que tendríamos que invertir varios miles de millones de dólares en autopistas, tenemos muy pocas autopistas, las rutas no son buenas, no hay infraestructura, y después abrir los cielos y que vengan 20 o 30 compañías aéreas, porque poner el monopolio en una sola compañía y privar a la gente, no solamente de pasajes baratos, sino de conexiones, ¿no? Una persona, por ejemplo, que quiere viajar a Salta desde Bariloche tiene que venir a Buenos Aires y cambiar de avión o a veces cambiar de aeropuerto. Esas son cosas que conspiran terriblemente contra el turismo. Aprovecho para preguntarte, porque es tema de actualidad, ¿no? La decisión que se tomó en Aerolíneas Argentinas, ¿te parece correcta con respecto a los pilotos, a Pablo Viró y toda esta situación? Bueno, yo tengo muchos amigos que trabajan en Aerolíneas y salvo los pilotos, digamos, todo lo que sea personal de cabina, técnicos, etcétera, dicen, los pilotos se creen los dueños de la compañía. Y eso fue históricamente así desde hace muchos años. Y en realidad, yo también soy piloto. Y realmente, el piloto es un trabajador más. Es lo mismo que la gente, los maleteros, o la gente que está en reservas. Pero ellos han usado ese tema, que para mí es falso, y han puesto a la gente en contra de la compañía. Y lo que va a suceder, lamentablemente, es que la compañía así tiende a desaparecer. Porque las compañías que pierden tanta plata, y lo peor que es el dinero que se usa para poder sostenerla, no proviene de los viajeros, proviene de todo el mundo, sobre todo de las clases más pobres, que no pueden zafar cuando compran un kilo de harina, están pagando el 21% de IVA. Y eso va a, en vez de ir a hospitales, a escuelas, a servicios para la comunidad, van a sostener una compañía que realmente nosotros estamos orgullosos, nos encanta, pero realmente es un lujo muy grande. Y además confío totalmente en los profesionales de Aerolíneas, y creo que están totalmente en condiciones de competir con quien sea. Ya en su momento lo demostraron, por ejemplo, cuando estuvo el doctor Juan Carlos Pellegrini, que hizo una gestión extraordinaria en Aerolíneas. Entonces, lo otro es llenar a una empresa deficitaria, llenarla de personal innecesario, pagar sueldos altísimos, dar una serie de ventajas enormes, donde se baja al que paga el pasaje para darle gratis a un piloto. Eso, esas son cosas que no pasan en ninguna parte del mundo. Eso, y hay que reverlas. Bien. Alberto, un placer, como siempre, conversar contigo de todos los temas, y en especial conocer todas las novedades de Howard Johnson y de DayZin en la Argentina, que son tantas, y todo lo que nos anunciaste que se viene. Así que nos seguiremos encontrando para charlar a medida que vayan apareciendo los nuevos hoteles. Un abrazo enorme. Igualmente, Carlos. Hasta siempre. Hasta siempre. Alberto Aguamonte, presidente de Howard Johnson y DayZin en la Argentina, estuvo con nosotros aquí en la otra agenda. Gracias por ver el video.